Hola, muy buenas, soy yo, David, David Roig, como indica el título, si no me conocéis, aquí me veis la cara. Hoy os traigo este vídeo que me van a dar unas clases de esquí por primera vez en mi vida. Os voy a contar una historia, antes de nada, y por qué creo que es importante hacer clases antes de empezar por tu cuenta. Cuando tenía unos 14 años, me molaba mucho, hacía skate yo, skateboarding, y me gustaba mucho el rollo snowboard, ¿no? Entonces me fui a la montaña, me dejaron una tabla de snow, unas botas, y el primer día me compré un forfet y subí hasta arriba del todo de la montaña. El primer remonte que pillé, porque claro, no había ido nunca a esquiar, no tenía ni idea. Y cogí ese primer remonte, me subió a un sitio donde la única salida que había desde ahí era una pista roja. Ese día, si no os digo que acabé llorando, me faltó poco. Estuve todo el día sufriendo, porque al final tú no sabes ni cómo funciona. Aparte que me caí 200 veces, que igual que con 14 años no te importa demasiado caer, pero si puedes evitarlo y hacerlo más lento, pues mejor. Entonces al cabo de unos años subí, digamos, 15 veces por mi cuenta, que ya sí que progresé un poco, ya podía bajar más o menos. Pero fue cuando con el grado superior hice una clase, que estuvimos, no sé si 10 días más o menos, haciendo clases a diario. A partir del primer día que me dieron clases y me enseñaron cómo realmente tenía que usar la tabla, cómo funcionaba la posición del cuerpo y todo eso, aprendí mucho más rápido. Es por eso que hoy, en un día yo creo que me van a enseñar más de lo que aprendería yo solo, pues igual en una semana. Entonces, creo que es muy importante, os dejaré pues la página de la escuela de esquí, si queréis venir aquí a Candanchú, Pirineos de Aragón. Chicos, estamos aquí en el kiosco de Pista Grande, me estoy probando las botas de esquí y nos vamos a esquiar. Nada, las botas que queden cómodas y que se ajusten bien a la calle y eso, es lo que me están diciendo. Yo soy nuevo, no he esquiado nunca, así que hoy me van a enseñar pues a esquiar. Ya tengo las botas puestas. Venir aquí a alquilar los esquís porque es el mejor sitio, eso está claro. Venir aquí y ya está. Os van a aconsejar y os van a poner las botas perfectamente como me han ayudado a mí. Esto para Ayla, cuando tenga 3-4 añitos, ya venimos aquí. Bueno, vamos a echar un café, anda, antes de empezar. El día de hoy va a ir sobre esquí. Aquí tengo a Dani, que es mi monitor que me va a enseñar hoy. ¿Qué es Dani? Dani Cruz. Nunca he esquiado, es la primera vez para mí. Vamos a ver si Dani de la escuela de esquí de Candanchú es capaz de enseñarme en un día. Y si no aprendo es culpa mía. Eso seguro porque el profesor... El profesor no tiene la culpa ahí. Si soy torpe, soy torpe yo, ¿vale? Así que vamos a ello. Y ahora vamos a aprender a despechar. Mi espinilla va a ir apoyada en la parte de adelante y descansar ahí todo mi peso. ¿Vale? La vista al frente. Voy mirando los esquís. Voy mirando así. Y lo único que tengo que hacer es dejarme deslizando. Me puse un poquitito. ¿Eh? ¿Lo ves, no? No te preocupes con frenar que ya te freno yo. ¿Lo ves? Bien. Venga. Bien, las manos adelantadas. Eso es. Ahora ya puedes un poco de puña, ¿eh? Bien. Mira hacia adelante y cuando yo diga abre las piernas. Bien, muy bien. Abre las dos. Nos dos a la vez. Muy bien. ¿Ves? Fren. Está bajando pistola. Bueno, eso es muy bien. Hay que enfocarnos. Bueno, ahora aquí lo que tenemos es colocarnos bien los pies para arriba y dejar simplemente que esto nos vaya llevando, ¿vale? Estamos apoyando nuestros pies igual. Si yo eso lo desequilibro, entonces es cuando empiezo a hacer curvas, ¿vale? Pero en principio lo que tenemos que hacer es simplemente abrir y cerrar en función de regular la velocidad, ¿vale? Bien. Vamos, siempre rectito, ¿eh? Mirando hacia el punto. En las dos esquís. Pero si yo me apoyo más en el derecho, me voy hacia la izquierda. Y si apoyo en la izquierda, me voy hacia la derecha. Esto es al contrario que me apoyo, ¿vale? Y mi cuerpo tiene que estar centradito o sobre el esquí que quiero apoyar. Muy bien. Muy bien. Al avanzar es cuando la percha se aleja, ¿vale? ¿Te ayudas un poquitito? Gracias. Y la percha te lleva. Muy bien, David. Venga, de pie todo el rato. Eso es. De pie. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Tenemos a nuestro cámara. Sí. Estamos aquí firmándonos de todo el rato de primer plano. Mira qué bonito esto. A mí me sigue mucha gente a Latinoamérica y esto está difícil ahí, ¿eh? ¿Ves? En Guatemala esto lo tienen un poco. No tienen un poco. Sí. 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 Estoy bien. Me está gustando mucho. Es muy divertido ya iniciando. Bueno, lo creo que haces. Y nada. Espero, Dani, aquí me está enseñando a ritmo acelerado. Lo que pasa que no nos podemos tirar por una vista más larga porque no hay, ¿verdad? No. Hoy, lamentablemente, tenemos poca nieve en la estación. Es el primer día que nieva en la temporada, ¿verdad? Sí. Entonces, hemos tenido mala suerte este año. Pero bueno. También he sido yo que he elegido venir ahora porque no tenía más tiempo. Ya sabéis que nos vamos para Italia nosotros y no teníamos más tiempo. Pero bueno, esto está muy guay. Bueno, pero siempre se agradece la visita, ¿verdad? Se agradece mucho, sí. Eso es igual con Roma. Eso es una moridita a la nube y no lo verás. Sí, sí. Bueno, chicos. Ahora mismo estoy yendo para el coche que tiene que venir la lua. Porque no sé por qué no arranca, ¿vale? Yo estaba esquiando y tal. Entonces ahora se ha querido ir para descansar en casa y eso. Y el coche no arranca. Entonces, hemos puesto pinzas y tal. Tampoco arranca con las pinzas. Y puede que se haya congelado un poco el gasoil o lo que sea. Entonces, le llamo a la grúa para que venga. ¿Vale? Entonces, voy a parar de esquiar por hoy. Muchas gracias, la verdad, a la escuela de esquí de Candanchú. Al alquiler de esquí que he mostrado las imágenes antes. Que son unas máquinas. Y a todo el mundo. Me han tratado súper bien y me están ayudando con esto. Pero veis que a veces las cosas no van como deberían. Y me voy a ir con el coche, la grúa, donde sea y intentar arrancarla. Bueno, aquí me voy para arriba para la nieve otra vez. En el momento en que empiezas a derrapar, entonces ya tienes otro sistema de frenada para los esquís. Eso todavía no lo tienes. Te falta muy poquito y todavía no lo tienes. Luego también, cuando ya estamos así, vamos en cuña, tenemos el queso cargado aquí. Entonces, cuando ya estés aquí en casa, el queso, es más fácil cogerlo y darle a la reunión. Pero ya estás en la diagonal y ya puedes hacer la reunión de los esquís. Ahora, cuando ya iría al otro lado, y aquí, vuelta otra vez. Y ahí ya puedes ir. El aprendizaje creo que es un poco lento, pero a la vez seguro, si no tengo ningún trauma, todavía no me he caído. Y bueno, pues vas bajando. Al final, podría bajar por muchos sitios, por poca pendiente de momento, pero se va haciendo la cosa. Contento y bueno, no sé qué tal se ve con la GoPro. Sí que sé que me veo bien yo, porque soy muy sexy. Pero, me he tirado de los huevos un poco. Me estoy tirando de la... Voy a ir probando. Hoy hay más nieve, han caído 10 centímetros. Y mirar qué preciosidad. Está precioso, ¿eh? Espectacular. Y ahora pues vamos a seguir con ello. Está Miquel. Muchas gracias, Miquel, por darme estas clases. Eres un máquina, me da unas explicaciones técnicas súper buenas. Y nada, simplemente hacerle un poco de caso. Aunque algo no salga, pues ir rectificando. Yo creo que me dice que va aprendiendo bien, pero bueno, igual se lo ha visto a todo el mundo. Pero de momento, contento. Venga, caña al mono, que es de goma. A por ellos. Bien, bien. Sí, señor, muy bien. Bien, campeón. Ya, muy bueno. Muy bien, tío. Así, así. Muy bien. Bien. Muy bien. Un par de días más aquí y sales ya. Bueno, chulo, máquina. Un crack. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Suscríbete al canal!